Cariñosito, sentí porque no le decía cariñosito, ¿cómo están chicos? ¡Bien! Abajo, hoy día martes, martes, tan rápido, vuelta Y regreso, ¿cómo están hoy día martes? 18 de diciembre, ya no falta nada para navidad ¿Qué me vas a regalar bigotito? ¿Me vas a regalar algo bigotito? ¿Algo me vas a regalar? ¿Sí? Mañuki, tú algo regáleme pues, por lo menos un vaso con agua, no importa, te lo recibo con mucho amor y cariño Acá está, ay tu corazón, gracias Mañuki Bienvenidos a toda la gente en su casita, la gente del Twitter, la gente que nos está viendo de su teléfono, de donde sea Pero que en realidad vamos a pasar una mañana divertida y sobre todo informativa ¿Empezamos con quién? Con la guapísima Vanessa Gerilla, tiene todo listo para celebrar el año nuevo Ella espera volver a la tele en el 2003 y la esperamos Y nos contó que le gustaría formar parte de la agrupación de Leslie Schau Por fin llegó, ya tengo mis dos joyarines, ¿a quién se los daré? Besito por aquí, no, besito por allá, no Hay que portarse bien para año nuevo, yo me quedo en Lima, así que a disfrutar de año nuevo y gracias por el regalito A propósito de, les cuento, lo dejo por aquí esto Eso Les cuento que los ángeles de Victoria's Secret grabaron un saludo para todos sus admiradoras para Navidad Pero al parecer no les fue nada fácil Vaya amor, voy a pedir, sí, vaya amor para todos Y obviamente pasarla junto a mi familia Les cuento que anoche comenzó la semana decisiva en Yo Soy la Revancha Segundo, Rosero lamentablemente fue eliminado Mientras que José Feliciano nuevamente, sí, 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 nuevamente fue sentenciado ¿Pero con quién sorprendió ayer? Amy Winehouse Eso, eso Les gustan las malditas bonitas, ¿no? Te gusta, bigotitas, te gusta Eso Y les cuento que el fin de semana las vengadoras elevaron la temperatura con un sexy car wash Dejando a más de un caballero con la boca abierta Babas, chicos, babas Vamos a ver Trabajadores, sinceros, fieles, que te quieran, que te rehúen Dios mío, una lista Eso lo voy a pedir a Papá Noel, creo Pero no, sí existen, Alex, sí existen Por ahí existen, pero en algún lugar se encontrará Por ahí está Mañuki Muy bien, estás casado, oye Fuiste Oye, nos vamos al corte ¿Y regresamos con quién, chicos? Sí, me voy Pero mañana regresamos a las nueve y media en punto Aquí por frecuencia La tienda Espectaculos y todo el equipo que trabaja de madrugada, de tarde, de noche Para llevarle toda la información respectiva Chicos, y la gente de maquillaje, las amo Gracias por ayudarme tanto Ahora sí, un beso para toda la gente del Twitter ¡Me voy! ¡Chao!